Investigadores del Instituto de Ingeniería analizaron los efectos del huracán Otis. Yo soy Fernanda Cisneros y te cuento todos los detalles de esta y otras noticias en nuestro Noti Ingen. El ruido sísmico se genera por el oleaje del mar, el viento, el tráfico, entre otras causas, y tiene muchas aplicaciones tanto en tierra como en el fondo del mar. Los detalles de su origen y aplicaciones fueron abordados durante la plática del Dr. Francisco Sánchez Esma como parte de las charlas con los premios nacionales que organizan el Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Fondo de Cultura Económica. El video del evento puedes encontrarlo en nuestras redes sociales. Tras el paso del huracán Otis que tocó tierra en Acapulco Guerrero como categoría 5, el Dr. Adrián Pozos, el Dr. Mario Ordaz y el Dr. Cristiana Pendini analizaron sus efectos en nuestro Ingen Live en donde destacaron la importancia de la prevención y la investigación al respecto. Te invitamos a ver el video en nuestras redes sociales. La UNAM agradeció la confianza y solidaridad mostrada por la comunidad universitaria y la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población de Acapulco y otras localidades que resultaron afectadas tras el paso del huracán Otis, luego de las más de 500 toneladas de insumos donados por la población en el centro de acopio UNAM Solidaria, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario desde el 26 de octubre y hasta este 10 de noviembre. Escucharse, darles un lugar a los afectos, hacerse escuchar y escuchar a las personas que tenemos cerca, así como buscar ayuda profesional en caso de ser necesario, fueron algunas de las recomendaciones que los psicoterapeutas de Esfora Psicológica compartieron durante la plática informativa, miedo, fobia, angustia y salud mental. Te invitamos a ver el video del evento en nuestras redes sociales. Felicitamos a la licenciada Josefina Elizabeth Plata García de nuestra UCI Biblioteca por su reciente designación como representante del personal bibliotecario en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías ante el Consejo del Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM. Para fusionar la tradición de Día de Muertos con el cuidado del medio ambiente, en el Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth se llevó a cabo el desfile de disfraces hechos con residuos, organizado por el posgrado de maestra y doctorado en Ingeniería Ambiental, en donde los estudiantes pusieron en práctica su creatividad y recibieron diversos regalos. El pasado 30 y 31 de octubre se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería, el taller de conformación de la Red Internacional de Sostenibilidad en la Economía Circular, el cual tuvo como objetivo establecer las bases para la conformación de esta red, promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos entre expertos y profesionales en esta área. En entrevista para Nottingen, la doctora Patricia Huereca nos compartió lo siguiente. Nos reunimos y a partir de marzo hemos tenido conversaciones y decidimos que lo mejor que podríamos hacer era conformar una red internacional en donde tantos académicos como empresarios y el sector gobierno pudieran estar presentes y empecemos a trabajar desde la organización de esta red. Así que estos dos días que estamos aquí buscamos el día de hoy generar un planteamiento teórico, un planteamiento académico, cómo andamos, qué estamos haciendo tanto en Canadá como en México, incluso en Francia, pero también qué está haciendo el sector académico, qué está haciendo el sector gobierno y qué está haciendo la iniciativa privada, como veremos a partir de las 2 de la tarde, que nos acompañará Tetra Pak, la empresa de Cuidado con el Perro, hagamos composta o como ya nos explicaron de la secta y lo que se está haciendo en la Ciudad de México y también nos explicarán más tarde lo que es la ley de economía circular. Muchas gracias, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernández Cisneros y estas fueron las noticias más relevantes.